Amigo periodista y un saludo muy respetuoso para su amable audiencia. Hoy estamos aquí en nombre del señor gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y también en nombre de la alcaldía de Yopal, del doctor Marco Tulio Ruiz. Estamos acá líderes comunales, los delegados de la gobernación, los trabajadores de la gobernación de la parte de maquinaria, y estamos haciendo una inspección, control, vigilancia, todo este tema de la vía, porque la verdad es importante, nosotros estamos muy interesados y además muy agradecidos porque el alcalde de Yopal y el gobernador de Casanare están al 100% conectados con esta vía. Queremos y auspiciamos los mejores éxitos a ellos para que dentro de poco que quede estabilizado y pensemos en la ampliación, construcción de vías de arte y sobre todo la pavimentación. El objetivo principal del alcalde y del gobernador es que esta vía, en lo que tiene la competencia de Casanare, quede pavimentada, ojalá en estos cuatro años de gobierno de Zorro y de Marco Tulio. ¿Cuánto lleva usted transitando esta vía? Llevo aquí desde antes de nacer, porque desde el vientre de mi madre y mi padre pasamos por esta vía, es decir, aproximadamente unos, póngale usted, alrededor de unos 80 años, lleva mi familia aquí trabajando y traficando en esta vía. Yo nací... ¿Más o menos cuántos arreglos se le ha hecho esta vía? Yo desde que tengo uso de razón, desde que tengo 20 años, y hoy llegando a los 50, llevo aproximadamente unos 30 años como líder bregando en esta vía, dándole las soluciones a los amigos que pasan por acá, a todos los circunvecinos de esta región, pero nuestro objetivo hoy, ya para finiquitar, es que el alcalde de Yopal, Marco Tulio, y el gobernador de Casanare, César, nos entreguen esta vía pavimentada, que sé que ellos dos tienen la voluntad y van a hacerlo. ¡Suscríbete al canal!